Bienvenido de nuevo a Rental24h.com. Hoy, nos sumergiremos en el proceso de recogida sin problemas en Midway Car Rental cuando llegues al aeropuerto. Internacional de Los Ángeles, LAX. ¡Que comience la aventura! Primero lo primero, hablemos sobre la ubicación. Midway Car Rental se encuentra convenientemente ubicado en 6151 Centuri Boulevard Rental, Los Ángeles. Es esencial conocer esta dirección, ya que a menudo el punto de recogida se encuentra justo afuera del aeropuerto. Si prefieres dar un breve paseo después de tu vuelo, aquí tienes un consejo para ti. Midway Car Rental al está a solo una cuadra del aeropuerto aproximadamente a 10-15 minutos a pie desde las terminales. Para aquellos que prefieren un poco más de comodidad, quédate con nosotros para conocer las opciones de transporte. Ahora, exploremos las opciones de transporte. Paso 1. Al llegar a LAX, dirígete fuera de la zona de reclamo de equipaje y quédate en el borde interior. Paso 2. Busca el letrero rosa que dice LAX Chattels. Paso 3. Aborda el Chattel Greenliner Metro Connector e informa al conductor que te diriges al Remote Rental Cardipod. Un Chattel de Midway Car Rental estará listo para recogerte y llevarte directamente a su oficina. Una pregunta común es ¿Cuánto tiempo debes esperar el autobús de traslado? El proceso generalmente es rápido, con un tiempo de espera aproximado de unos 17 minutos, pero debes estar preparado para posibles retrasos. El trayecto hasta el garaje de recogida tampoco llevará mucho tiempo. Si encuentras útil esta información, no olvides darle clic al botón de me gusta y dejar un comentario abajo. Para cualquier pregunta adicional o inquietud, consulta los detalles de contacto de Midway Car Rental. Están disponibles todos los días de 8 a 22 horas. No dudes en comunicarte durante su horario de oficina para obtener asistencia. Eso concluye nuestra guía sobre el proceso de recogida de Midway Car Rental en el aeropuerto LAX. Si estás planeando un viaje a la ciudad de Los Ángeles y necesitas un conjunto confiable de ruedas, sumérgete en la descripción a continuación para conocer las ofertas especiales en alquiler de coches de Midway en LAX. Si te interesan más consejos de viaje o guías, asegúrate de revisar nuestros otros vídeos. Viajes seguros y nos vemos en el próximo.